Creen aquí que Dios escribe nuestra historia todos los días Aleluya Gloria a Dios Aquellos que aplauden tu momento Raramente aplaudirían tu historia Pues ellos no conocen tu sufrimiento Solamente gozan de tu momento de gloria Quieres saber eso no es nuevo Eso siempre aconteció Con nuestros padres de la fe sucedió así A pesar de ser escogidos Hombres santos llenos de Dios Sus historias murieron sus momentos de fracaso ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que todos recuerdan cuando al gigante derribó ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que todos recuerdan cuando al mar abrió Israel pasó Es siempre así El momento es nunca importar La historia poco se interesa en el sangre Más Dios te dio Más Dios te vio cuando golpeaste la puerta Golpeaste, lloraste, insististe y nadie te abrió Más Dios te abrió Y Dios es viviendo, ibas llorando y Dios es viviendo, ibas cayendo y Dios es viviendo, me levantabas y Dios es viviendo, pensando mucho y Dios es viviendo, angustiado y Dios es viviendo, desesperado y Dios es viviendo. Oh 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 Cuando caías tú, él estaba ahí, no importa quién, no quieras saber, él sabe que te vio y se arregla junto a ti. El momento puede desaparecer de la memoria, más que o sea en el cielo, no desprecia tu historia. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien puede decir Dios está adquiriendo la historia sobre mi hijo? Dios está escribiendo mi historia sobre mi familia. ¡Aleluya! ¿Quién aplaudiría a David por el adulterio que cometió? Es que todos recuerdan cuando al gigante derribó. ¿Quién aplaudiría a Moisés por el asesinato que cometió? Es que todos recuerdan cuando el mar abrió e Israel pasó. Es siempre así, el momento es lo que importa. La historia poco se interesa de saber. Más Dios te vio, te vio, te vio cuando volteaste en la puerta. Volteaste y lloraste, insististe y nadie te abrió. Al Dios estaba escribiendo, ibas llorando y Dios escribiendo, ibas callando y Dios escribiendo, te levantabas y Dios escribiendo. Alcoholizado y Dios escribiendo, alcoholizado y Dios escribiendo, alcoholizado y Dios escribiendo. No, 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 no. El momento puede desaparecer de la memoria Más cruz en el cielo no desprecia tu historia El momento puede desaparecer de la memoria Más cruz en el cielo no desprecia tu historia Tu historia Un fuerte aplauso a Dios Gracias a usted